¿Qué es dominio? Dominio, 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 dominio es tener control, control de un territorio, dominio es tener control de un territorio. Ahora hay muchas palabras que no te van a hacer sentido en español porque su origen no es el español, su origen viene del griego y luego el inglés, por eso tiene más sentido en el inglés que en el español. So dominio, dominio, viene de tomar control de un territorio, ¿estás conmigo? Voy bien rápido, ¿estás conmigo? Ok, ahora ¿qué sucede cuando yo digo Kingdom, que en español sería reino, pero en inglés es Kingdom, dom de dominio que es control de un territorio, recuerde dominio es control de un territorio. Ok, dominio es, ok, entonces si yo ahora le agrego anterior a eso, King, que significa rey, Kingdom significa que un rey tiene control de un territorio. Ok, entonces el rey tiene control de un territorio, entonces cuando nosotros hablamos del reino de los cielos es que hay un rey que tiene control del territorio que está en los cielos. En los cielos, no se adelante, hoy va a aprender, yo que usted sacó una servilleta, le pido a ti hago prestado un napkin o algo. Kingdom, un rey que tiene control sobre un territorio. Isaías 9.67, solo anótalo, Isaías 9.67 dice, Porque un niño ha nacido, hijo no es dado y el principado que significa gobierno, reino, sobre su hombro. Él nació con un gobierno, con un dominio, con un control sobre sus hombros. Cuando Jesús nació, cuando Jesús fue enviado a la tierra, Él fue enviado no con una religión, esté acá conmigo, no con una religión, sino con un gobierno. Isaías 9.67 no dice, porque un niño fue nacido, hijo se nos fue dado con una religión sobre sus hombros. Ni tampoco dice, hello, pura gracia, ni con una relación, dice con un principado, con una autoridad, con un gobierno, con un control sobre sus hombros. ¿Estás conmigo? Principado, no religión. Voy rápido, lo tengo que leer para no agregarte más. La tierra y planetas son propiedad de, ¿de quién? No me digas de los extraterrestres, por favor, porque, bajame un poquito, me quiero acercar al micrófono. La tierra y los planetas son propiedad de, ¿de? ¿De? Ok. Todo el universo está bajo el dominio de, ok, vamos a ir atando, ok, toda la tierra, perdón, todos los cielos, todos los planetas, todo el universo le pertenece a, está bajo el dominio de, significa que ¿quién es el rey de ese lugar? El rey de los cielos tiene dominio de todo lo que es tierra, planetas y universo. Ahora, acá te lo voy a hacer entender. ¿Alguna vez alguien fue a las Bahamas? Ok. Les va a invitar Iveta a las Bahamas. Es lindo, es bello, ok. Si usted no sabe, no sé por qué no está en la pantalla, pero si usted no sabe, la prédica del diablo se llama el gobernador. Todos los estados, en los Estados Unidos, tienen un gobernador. En realidad, los Estados Unidos son 52, porque vamos a agregar dos, pero son 50 países, ok, bajo una federación, que su presidente es el gobernador. Entiéndame, yo sé, no le vengo a dar lección de historia, ok, pero eso es lo que es. Cada gobernador gobierna ese estado, por eso que cada estado tiene su propia ley. Las leyes de Texas son totalmente diferentes a las de acá, como las de New York, al cruzar el charco, son diferentes a las de New Jersey. Sí, ok, cada gobernador, ok, ¿están conmigo? Sí, gobiernan su estado. Lo que es diferente en Estados Unidos a las Bahamas hasta el año 2003, es que usted puede elegir el gobernador. ¿Sabía usted eso? Sí, usted puede elegir el gobernador. En las Bahamas, esos no pueden o no podían elegir el gobernador. ¿Por qué? Porque en las Bahamas estaba bajo un reinado. Y en el reinado la gente no tiene un elegir, el rey sí. En un reinado la gente no puede elegir, el rey es el que elige. Entonces, hasta el año 2003, las Bahamas tenían un gobernador, ok. ¿Están conmigo? Ustedes dicen, ¿ustedes no me venían a hablar del Espíritu Santo? Sí, pero tienes que entender por qué, por qué tenemos un gobernador que se llama el Espíritu Santo, ok. Las Bahamas, fue conquistado por Gran Betania, 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 ok. Que es un reino, es un reino. Gran Betania peleó contra España y peleó contra Francia para ganar las Bahamas. Bahamas, quien gana la batalla, se queda con las Bahamas, ok. Quien gana la batalla se iba a quedar con las Bahamas, ok. El idioma que predomine en el país y la nación refleja quién ganó la batalla. Si usted va a las Bahamas, ¿qué se habla? Inglés. Y son de mismos chocolates que Cuba. Pero en Cuba ganó España. Y en Haiti ganó Francia. Entonces, quien gane la batalla, quien conquiste la tierra, quien pase a gobernar la nación, se refleja en el idioma que se hable en la tierra. ¿Empezó a relacionar un poco de cosas? Muy bien. Entonces, ejemplo, Haití, Francia, Cuba, España, Bahamas, Britania. Acá yo escribí esto para darle un poco de humor. Todos los chocolates son primos, hermanos, bajo diferentes reinados. Escucha esto, me encantó. Tú puedes vivir bajo el mismo techo con tu cónyuge y pertenecer a reinados diferentes. Adábalo. Tú puedes vivir bajo el mismo techo, pero permanecer, pertenecer a reinados diferentes. Dice que Britania peleó dos veces por las Bahamas. Dos veces peleó. Dos veces peleó. La primera vez ganó España. Pero la segunda vez ganó Britania. ¿Y sabes por dónde ganó? Por el puerto. Por Nassau, que es el puerto más grande que hay. Y es hermoso. Un día vamos a ir todos ahí a hacer una obra misionera. Es hermoso. Pero ganó por el puerto. Es hermoso. Escucha esto. No ganó en el centro de la isla. Ganó por el puerto. Ganó por la entrada. Porque si un reino gana la entrada de una nación. ¿Qué cree usted? Si un reino gana la entrada de una nación. Ganó toda la nación. La palabra de Dios dice que nuestros ojos y nuestros oídos son el puerto a nuestro espíritu y a nuestra alma. Quien gana nuestros ojos y quien gana nuestro oír, ganó todo nuestro ser. Venga conmigo, venga conmigo. Mateo 6.22, anótelo. Mateo 6.22 dice, lámpara al cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Si el Espíritu Santo gobierna tus ojos, todo tu cuerpo está lleno de luz. Ay, pero no importa. Sí. Sí importa. Marcos 4.24 dice, mirad lo que oís. ¡Uh! ¿Cómo? Mirad lo que oís. Marcos 4.24 dice, mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís. ¿Qué? Porque con la medida que medís, os serás medido. Y aunque os, y que sea os añadido a vosotros, lo que oís. Lo que oís. Esta semana me reí tanto, tanto, tanto. Porque se me dio por mirar Facebook. Se me dio por mirar Facebook. Y había páginas. Menos mal que, quiero pensar que no eran miembros de nuestra iglesia. Pero, ¿qué decía? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Un meme, ¿no? Después otro meme que decía, con sus llagas fui sanado. Mueren 500 en el coronavirus. 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 El Señor es mi protector, me ayuda. O sea, mueren 700 en un tiroteo. El hombre. Pero, ¿qué? ¿Qué estoy viendo y qué estoy escuchando? O una cosa o la otra. O una cosa o la otra. Ok. Lo de 700 lo inventé yo. Dios nos cubra. Ok. Ok. Entonces, cuando un reinado pierde territorio. Ok. Pierde dos cosas. Estoy yendo súper rápido. Súper rápido. Cuando un reinado pierde territorio. Pierde dos cosas. Pierde gloria. Y pierde prosperidad. Hoy es un adelanto de muchas cosas. Pero cuando un reinado pierde territorio. Pierde dos cosas. Gloria. Y pierde prosperidad. La prosperidad de un reino es el territorio. La prosperidad de un reino es territorio. La prosperidad. A muchos no les va a gustar. Pero si usted tiene espíritu sano. Oiga. La prosperidad. La salud de CFA. Es tener territorio. Cuando más nos expandemos. Cuando más expandemos nuestro territorio. Más gloria. Más testimonio exponemos. Cuanto más nos expandemos. Más testimonio exponemos. Por eso la importancia no es de abrir casas por abrir. Por eso la importancia no es de abrir casas apostólicas. O de abrir CFA por abrir. Y pastor. Pastor. No. Sino que sean hijos de la casa. Que sean llevados. Que sean del corazón. Que sean de la visión de la casa. ¿Sí? Que va a ser una unción de aceleramiento. Que vamos a abrir muchas. Que yo pienso en este año. Sí. Pero que van a salir del corazón de Dios. Sí. Amén. Así va a ser. Pero que sean expuestos. El testimonio. La visión de esta casa. Para la gloria de Dios. Decir conmigo. Más expansión. Más poder. Decirlo conmigo. Más expansión. Más poder. Ok. Rey de gloria. Grita conmigo. Rey de gloria. Rey de gloria. Decir conmigo. Dios es rey. Dios es rey. Decir conmigo. Mi Dios. Es rey. Decir conmigo. Mi padre. Es rey. Mi padre. Vamos fuerte. Mi padre. Está sentado. En el trono. Y él es. Rey. Rey. De reyes. Señor. De señores. ¿Quién es rey? Dios es rey. Cuando un rey. Tiene hijos. Ellos son llamados. Príncipes. Y princesas. El otro día me encontré con Argelia en la peluquería. Aquellos que conocen Argelia saben que no le puedes decir otra cosa que no sea princesa. Porque ella es princesa. Y ella me dijo algo que me revolucionó la cabeza. Tiene razón. Ella dice, yo soy rey y reina en la tierra. Pero allá arriba soy princesa porque soy hija del rey. Y justo yo estaba preparando esto. Y vamos a ir. Mmm. Mmm. ¿Vio cuando el espíritu? Mmm. Prestale atención. Claro. Y te voy a explicar por qué. Mirá. Mirá. Te voy a explicar por qué. Mientras el rey esté vivo. ¿Ok? Mientras el rey esté vivo. Sus hijos no pueden convertirse en rey. ¿Por qué cree usted que el príncipe Charles está tan frustrado? Porque no se muere la vieja. No se muere. ¿Y si sigue en los pies de la madre? Porque mientras ella esté viva, él es príncipe. Ahora te tengo una noticia. ¿Quién es rey? ¿Quién es rey? ¿Y quién es tu padre? Dios nunca va a morir. Pero, ¿cómo puede ser que entonces, cuándo me va a tocar a mí ser rey? Mentira de Satanás que nunca. Eso es lo que el diablo te ha dicho por años. Por años, por años, te mintió. Porque el único que tiene el derecho al reinado es el hijo del rey. Mientras él no esté. Pero, la única forma que un hijo del rey puede convertirse en rey es la siguiente. Que el rey esté aquí y mande a su hijo. Venga, Boricua. Manda el rey Carlos. ¿Qué es el rey Carlos? Se llama Carlos. Manda el rey Carlos a otro territorio. Vaya a otro territorio. Mientras Carlos esté en otro territorio. ¿Ahí no te vas a estar lejos? Mientras Carlos esté en otro territorio. Y no esté en mi territorio. Él puede ser rey en ese territorio, pero no en el mío. Mientras Carlos esté en ese territorio, él puede ser rey. Pero mientras Carlos venga al mío, él va a ser príncipe. Y si yo llego ahí en el territorio de Carlos, Carlos, vos podés ser rey acá, pero yo acá soy rey. Vos te convertiste en príncipe. Siéntate, Carlos. Gracias. ¿Sabes cuándo pasó eso? Rey de Portugal, español. El rey de Portugal tenía un hijo que quería ser rey. Y se ve que el viejo no se moría. No se moría, no se moría, no se moría, no se moría. ¿Yo quiero ser rey? Se ve que es medio Tiago, ¿no? Quería ser rey, quería ser rey, quería ser rey. Entonces el papá le dijo, mira querido, mientras yo viva, vos no podés ser rey. Pero yo quiero ser rey. Yo quiero ser rey. Bueno, vos querés ser rey a Brasil. Claro, lo metió en barco, lo subió en barco y lo mandó a Brasil. Lo puso en Brasil, lo coronó rey, lea historia. Y le dijo felicidades acá en Brasil, vos sos rey. Adiós. Y se volvió a Portugal. Cada vez que el rey español volvía a Brasil, él era el rey. Y acá el príncipe, príncipe. Y cada vez que el príncipe, ¿sí? Venía para Portugal, era príncipe. El rey nunca dejaba de ser rey. ¿Está bueno? ¿Va a seguir viniendo? Muy bien. Por eso es que él es rey de reyes. ¿Usted cree que este, que peleó por ser rey, tenía ganas de volver a Portugal? ¿Usted cree que tenía ganas de volver? ¿Usted cree que tenía ganas de volver? En el principio, creó Dios los cielos, que es el reino no visible. Y la tierra, que es reino visible. Antes de entregarte territorio, antes de crearte, te creó tu territorio. Antes de darte señorío y autoridad, te creó tu territorio. Así como el rey de Portugal, buscó territorio para el hijo. Brasil, ahí está Brasil, ok. Ok, tengo territorio para mi hijo, envíalo. Eso fue lo que Dios hizo para ti. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok. Cielo, reino que no se ve. Tierra visible, reino que se ve. Entonces, dijeron, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Toda autoridad, my God. Y sea expulsado al reino que sí se ve. Y mientras él está en la tierra, todo lo que él, todo lo que él ata en la tierra. Ay Dios. Y todo lo que él desata en la tierra. Sea sobre él toda autoridad, todo dominio. Pero, ¿cómo dominio? Si el único que tiene dominio es el rey. Es que este reino se nos fue entregado. Este reino se nos fue entregado. Entonces, se te fue entregado el reino de la tierra. El reino que se ve. My God, my God, my God. Ok, ok, ok. Uh, ok. Solo hay una manera. Ok. Dios creó territorio antes de crearte. Dios te removió de lo sobrenatural. Y te expuso en lo natural. My God. Hoy le dio una... Uh, ok. Hoy le dio una pela a Satanás. Como que ya me estoy poniendo para el pozo de Puerto Rico. ¿Por qué Satanás odia tanto nuestro cuerpo? ¿Por qué te quiere enfermo? ¿Por qué te quiere diabético? ¿Por qué te quiere ansioso? ¿Por qué te quiere cansado, abatido? ¿Por qué te quiere cansado? ¿Por qué te quiere cansado? ¿Por qué te quiere cansado? ¿Por qué? Porque la llave es tu cuerpo. En este mundo visible, la llave, el arma, es tu cuerpo. Satanás quiere que te enfermes. Porque si te enfermas, mueres. Y tú crees que tu mejor lugar para estar, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no. Satanás te quiere hacer pensar que mejor es estar en el cielo que estar aquí. Pero estar en el cielo es estar en Portugal. No tienes autoridad, eres príncipe. No puedes desatar a tus hijos. No puedes atar adicciones. Mientras vos estés en el cielo, no tienes autoridad en tu matrimonio. Es difícil. ¿Sabes por qué es difícil? Porque nos pasamos más tiempo escuchando predicas, leyendo himnos y escuchando adoraciones y no leyendo la Biblia. Apocalipsis, si no me equivoco, 6, 14, algo así, dice que los santos en el cielo lloran esperando el día de la redención porque no quieren estar ahí. Dios no creó el cielo para sacarte allá y llevarte. Hace rato nos hubieses llevado. Hace rato nos hubieses llevado. Hace rato. Satanás quiere que vos tengas ganas de salir corriendo de acá. Pero la autoridad del rey la tienes acá en la tierra, no en el cielo. La autoridad del rey la tienes aquí. Ahora te voy a explicar porque eso es fuerte, es fuerte. I know, I know, I know, no, no, es fuerte. Ok. Uff. Se puso duro la cosa, me parece. Es fuerte, 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 fuerte. Cada vez que un rey no toma territorio, lo llamamos dominio. Cuando toma control del territorio, le llamamos colonia. Te lo repito, cada vez que un rey no toma territorio, lo llamamos dominio. Cuando toma control del territorio, le llamamos colonia. Eso es lo que nosotros conocemos como colonizar, colonización. ¿Cómo alcanza un reino reinar sobre una colonia para que la colonia se convierta en reino? No, enviando un gobernador. Enviando un gobernador. Jesucristo es el rey de reyes, señor de señores. En el libro de Juan, una vez que él estuvo en la tierra, que él murió por nuestros pecados, que él presentó su sangre como ofrenda ante el Padre Celestial. Él se les presentó a los discípulos y les dijo, bueno, aquí terminé mi trabajo. Ya fueron redimidos de toda maldición. Ya sus pecados fueron limpios. Ese era el momento que él podía haber dicho, vámonos todos para el cielo. ¿Por qué más muertes, por qué más pecado, por qué más terrorismo, por qué más adulterio, por qué más fornicación, por qué más, por qué fregarla más, diría Tiago. Pero en ese momento, él dijo, yo me voy. Yo soy el rey. Yo soy el rey de reyes. Acá mi trabajo terminó, ya les entregué el territorio. Ahora les vuelvo a entregar lo que una vez se fue, el gobernador de esta colonia. Ahora les vuelvo a traer lo que expulsaron una vez de esta colonia, de este reino. Al gobernador, al Espíritu Santo. Y él es el que viene a traer una vez más la cultura de reino a la tierra. Entonces, ¿para qué CFA, no sé usted, pero para qué CFA necesita hablar del Espíritu Santo? ¿Para qué CFA necesita reconocer al Espíritu Santo? Porque él es el gobernador de este reino. Él es el gobernador del reino que nosotros predicamos, que enseñamos. Él es el que nos va a enseñar a hacer todas las cosas. ¿Qué hace un gobernador? Cuando un rey envía un gobernador, a él se le entrega una mansión. ¿O no? Una casa. ¿Y dónde está la casa de gobierno? En la montaña, perdida en la montaña. En el mejor lugar, pero ¿dónde? En el medio de la colonia. ¡Haga sí, comido! ¡Otra vez! ¡Haga sí, comido! ¡No la está agarrando! ¡No la está agarrando! ¡No la está agarrando! ¿Dónde? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? ¿Acá? En el cerro. En el hueco. En el medio de la colonia. Me parece que hay que volver al discipulado, ¿no? En el medio. Entonces dice que se le encuentra la casa en el medio de la colonia. Escucha bien. Nunca el gobernador de reino, no del federal. Nunca el gobernador de reino es de la colonia. Nunca nació en la colonia y nunca sale de la colonia. Siempre viene del reino. Porque el trabajo del gobernador, número uno, es hacerle olvidar a la colonia su historia. ¿Está aburrido? El trabajo del gobernador es hacerle olvidar a la colonia su historia. Le aseguro que usted no conoce papa de los cheroquis. Lo único que sabemos es que son los indios o el auto que manejó alguna vez. ¿Por qué? Porque el británico que colonizó las colonias nos hizo borrar por completo toda la historia de los cheroquis. Nos dieron migajas nos dieron migajas de su historia. Migajas nos hizo borrar, borrar. ¿Cómo puede ser que las Bahamas conoce más de Shakespeare que nativos de esa tierra? ¿Por qué? Porque el gobernador que vino de reino a vitrania a las Bahamas les hizo olvidar la historia de la colonia. Así como el Espíritu Santo cuando viene a habitar dentro de ti, te hace olvidar tu historia, tu pecado, tu fornicación, tus abortos, tu intento de suicidios, tus noches de cocobongo, palorrumberos y barcour. Por si estuviste en las tres generaciones. Creo que era para los rumeros primero, ¿no? Claro, ¿cómo sabe pastora? Que siempre estuvo al frente. Oh no, Franklin. Sí, defendeme. El Espíritu. El Espíritu Santo viene a borrarte tu historia. ¿Y qué cree que hace el gobernador? Te viene a traer la historia del reino. Claro, te borra tu historia y te trae la historia del Shakespeare. Y andas hablando, sos prieto, prieto, prieto. Pero hablas como Shakespeare. ¿Sí? Estás tatuado de cabeza a los pies, pero así, ¡tach! Y la gente se cae. Pero está bien. Está bien, porque esto es nueva historia. Diría tal vez sobre todo, una historia escrita por el dedo de Dios. Viene el Espíritu Santo y escribe una nueva historia en vos. Yo ayer, Dinora me mandó un video. No sé si vos te diste cuenta, Dinora, que eso fue en el 2010. ¿Te diste cuenta el video? El 2010, una década exacta. Está re flaca yo. Bueno, está bien. Señor, el Espíritu Santo borra esa historia. Pero 2010 me mostró un video que grabamos aquí en el 2010 en un congreso. Y empecé, literalmente, empecé a escribir todo lo que sucedió desde esa fecha hasta la fecha de hoy. Y no fue todas mariposas, ¿eh? Confíjame, que no fue todas mariposas. Y yo le decía, Espíritu Santo, ¿cómo me tenés acá? Realmente, ¿por qué me elegiste? Y él me dice, porque el Espíritu Santo borra y escribe una nueva historia. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo, el gobernador, a tu vida, viene a colonizar, a colonizar y viene a escribir una nueva historia. Número uno. Número dos, viene a establecer un nuevo idioma. Pastora, ¿por qué tengo que hablar en lenguas? Porque entonces no eres ciudadano del reino. Sorry. Acá vas a hablar en lenguas. ¿Sí? Porque si sos ciudadano del reino, la evidencia va a ser que tienes el idioma del reino. Ay, pastora, pero no tengo que hablar en lenguas para entrar al reino. No, 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 no me voy a meter en teología. Pero acá creemos que el que es ciudadano del reino tiene la evidencia de la lengua. Si Dios lo hizo con uno, lo puede hacer con todos. Entonces, mi fe me lleva a creer que de acá que terminemos esta serie, esta casa va completamente a hablar en lenguas. Es más, habrá domingos que entrarán por esa puerta y automáticamente personas activarán, no sé, en el don de hablar en lenguas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Viene, nos reíamos el domingo cuando en la mesa hablamos que en Argentina no comen arroz. Comen muy poco arroz. Muy poco arroz, ¿verdad? No es acá que comen arroz todos los días. Entonces, Jackie me preguntaba, o Facundo le dijo a Jackie, no, pero Luciana cocina arroz todos los días. Y es verdad, cuando no pido buen, dice, cocino arroz todos los días. ¿Por qué? Porque yo me crié en Estados Unidos con todos los latinoamericanos. ¿Y qué come todo el latinoamericano todos los días? Entonces, ¿qué cocina la pastora todos los días? No me pregunte cómo lo cocino. Pero, ¿por qué? Porque me colonizaron. No estoy diciendo una mala palabra, ¿no? Colonizar, no, no es mala, ¿no? Suena como otra cosa, pero qué. Entonces, claro, me adapté. Ahora como comida de acá, como arepas, ceviche, bandejas paisas, arroz con gandules, hasta sushi como empa. ¿Por qué? Porque me hice de acá. Claro, me hice de acá, se van a acostumbrar. A cambiar nuestra comida, no estamos hablando nada más de las arepas, estamos hablando de lo que comemos. Antes comíamos chisme, ahora comemos palabra. ¿Sí? ¿Sí? A cambiar nuestras bebidas. Gloria a Dios. Viene a cambiar nuestro, ya lo dijimos, nuestro idioma. Ya estoy por terminar, I promise. Ok. Viene a cambiar nuestras actitudes. Actitudes, actitudes. Querido argentino, amigo mío, te lo voy a decir a vos. Yo me doy cuenta con un argentino recién llega de Argentina. Claro. Sí, porque el argentino de acá no es igual que el argentino de Argentina. Como el boricua de acá, con mucho amor, no es el mismo que el boricua de allá. Y el dominicano tampoco. Y el colombiano tampoco. ¿Sí? Acá usted se puede sentar ahí con su paisa, se siente paisa, pero no es lo mismo. Porque tu actitud cambia. Cambia. Evolucionas. Qué buena palabra que tiene el asistente. Ok. Evoluciona. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hablar en estos próximos días? Y cierro con esto. Diez minutos y sube Anchi al piano. Diez minutos. I'm done. Yes. Go ahead. Go ahead now. Vamos a hablar del valor del gobernador. En estos próximos días vamos a hablar de estas cinco cosas. Número uno. El Espíritu Santo, el gobernador, es la persona más importante. Escuchá lo que te estoy diciendo. La persona más importante en la tierra. Él es el Espíritu Santo. ¿Quién es la persona más importante en la tierra? El Espíritu Santo fue enviado por el Rey de Reyes que es Jesucristo. Si lo quieres anotar, Juan 14, 16. Él dijo, yo me voy pero les dejo al Espíritu Santo. Él es la persona más importante de la tierra. Número dos. La persona más importante que la humanidad ha perdido es el Espíritu Santo. La persona más importante que la humanidad ha perdido es el Espíritu Santo. Cuando Adán pecó, el gobernador de este reino se fue. Nos convertimos en una colonia independiente que tuvo que empezar a pagar nuestros propios pecados. Tuvimos que comenzar a pagar nuestros propios derechos. Queriendo correr un territorio que le pertenece a Dios sin Dios en él. ¡Wow! Número tres. La solución a todos los problemas mundiales está en la persona del Espíritu Santo. Cuando Adán pecó, expulsó al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Por eso que sintieron vergüenza. Por eso sintieron soledad. Y de ahí comenzó a haber ese vacío en la humanidad. Y de ahí comenzaron a haber asesinatos. Y ahí vino Irán, ISIS, Afganistán, El Chapo, Escobar, Kirchner. Todos estos líos. Todos los líos políticos que esté en pro o en contra. Todo lo que está haciendo pasar hambre. Todo lo que está sacando la paz. Macri, para los que le está sacando la paz. Macri también, bueno. Macri también, ponernos la bolsa. Todo lo que le esté sacando la paz. Obama o Trump. Todo lo que le esté sacando la paz. Eso es resultado que el Espíritu Santo no tiene control de nuestro territorio. Porque Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Entonces, si es la solución a los problemas. Él está buscando mansión de gobierno. Mansiones que no estén corruptas. Mansiones que no estén sucias. Mansiones que no estén descuidadas. Donde Él pueda venir y posicionarse. Y desde ahí gobernar. My God. ¿Habrá mansiones disponibles en esta noche? Donde el Espíritu Santo pueda venir a posicionarse. My God. Aleluya. Yo quiero que vos te abraces ahí donde estás. Y decirle, mi cuerpo. Mi cuerpo es una mansión. Es templo del Espíritu Santo. Cuatro. Todos están en búsqueda de la persona del Espíritu Santo. Todos. El budista. El musulmán. El brujo de la esquina. El hechicero. El científico. Todos. Están en búsqueda del gobernador. Y lo buscan por medio del dinero. Por medio del alcohol. Por medio de las drogas. Por medio del sexo. Por medio del poder. Lo están buscando. Están queriendo buscar ese hueco que hay dentro de ellos. Porque el gobernador se fue. Pero el gobernador está en búsqueda de una mansión que esté limpia y que lo quiera recibir. Es raro como más de uno de esos negocios de vino y de alcohol se llama Espíritus. Nunca se dio cuenta. Porque sabemos que algo así pareciera ser. Solo que viene el incorrecto, ¿no? La mayoría de las promesas, cinco. La mayor promesa que Dios ha hecho. Ha sido el regreso del Espíritu Santo. Salmo 51.7 dice. Que Él nos puede hacer más blanco que la nieve. Que el detergente que Él tiene es rojo. Pero es el detergente más rojo que hay. Que nos puede hacer más blanco que la nieve. Y que está a través de la persona del Espíritu Santo. Esa es la promesa que nosotros tenemos en Dios Jesús. Y quiero cerrar con esto. Todo lo que Jesús ha hecho en la tierra. Es para que la humanidad pueda recibir al Espíritu Santo. Todo el calvario no fue para empezar una religión. Sino para que podamos recibir al Espíritu Santo. Recibir no es una palabra. ¿Sabías? La palabra recibir no existe. Re significa volver a ser. Re significa volver al principio. Sebir viene del latín que significa poseer. Tomar. Entonces cuando Él dice de recibir al Espíritu Santo. Él está hablando vuelvan a tomar. Vuelvan a darle la bienvenida a lo que una vez dejaron ir. Vuelvan a abrirle las puertas. A lo que una vez a través del pecado dejaron ir. Y qué triste que las iglesias cada vez más. En vez de recibirle lo expulsan afuera por el que dirán. Por miedo a que la gente se vaya. Por miedo a que la gente se siente incómoda. Le cierran la puerta al Espíritu Santo. Pero CFA. Casa Apostólica. Le abrimos la puerta al Espíritu Santo. Él es el gobernador de esta casa. Él es ahí donde tú estás. Levanta tus manos y dale gracias. Reconoce a la persona del Espíritu Santo. Reconoce a la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Ahí donde tú estás en tu casa. Si estás sintonizando. Ahí en tu habitación. En tu living. Reconoce a la persona del Espíritu Santo. Aleluya. 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 Si sientes de hablar en lengua. Habla en lengua. Más de uno de ustedes comenzarán en este mismo momento. Hablar en lengua. Hablar en lengua. Hablar en lengua. Oileda tu dinero. Todo Dios. Tú lo llenas todo Dios. Tú lo llenas todo Dios. Hablar en lengua. Hablar en lengua. Hablar en lengua. Aleluya. Aleluya. Hola, mi nombre es Rebeca y esta es mi mamá Yo soy la mamá y la pastora del Centro Familiar de Adoración y junto a Rebeca queremos invitarte a que estés conectado a cada una de estas predicas que de seguro van a ser de mucha bendición para tu vida Si no lo has hecho aún, suscríbete a nuestro canal ¿Qué tienen que hacer? Tienen que suscribir a nuestro canal de YouTube ¿Cómo hacen eso? Clican el botón ahí Clican el botón, ahí, el clic y suscríbete